Hola amigos de Canal Musial, nos encontramos en este momento frente al antiguo Correo Postal de Lima, acompañados de Mari Carmen Quispe Crobeto, artista del colectivo Común Espacio. Hola Mari Carmen, ¿puedes contarnos brevemente de qué trata este proyecto que ha realizado en estos tres días intensos aquí, frente al antiguo Correo Postal? El proyecto se llama Postales de Luz, es un proyecto que intenta honrar la memoria de las personas que han fallecido en la pandemia en Lima o en el país. Las personas son invitadas a hacer una postal que tiene ciertas partes que son traslúcidas y por ellas se deja pasar la luz. La idea es que las personas puedan poner palabras, imágenes y hacer esta postal recordando, haciendo memoria y un poco honrando esos legados que sus personas queridas les han dejado, pero que han fallecido, sin embargo han trascendido a partir del tiempo. A nosotros nos ha sido bastante importante ver cómo la gente tiene esa necesidad de expresar mensajes a personas que han perdido. Hemos pasado por momentos de pérdida muy intensos, de muchas personas, de seres muy queridos, entre familia, amigos, y las personas han tenido mucha necesidad de expresarse. Ha habido mucha participación de niños, gente de todas las edades haciendo sus postales. Hay mucha necesidad de expresar las emociones, en otros casos que han sido menos, pero la gente también pasaba y decía no me pensaba encontrar con esto, no estoy preparado todavía para decir algo a alguien que he querido mucho y que he perdido en este tiempo de pandemia. La proyección con el ojo, la visión con el ojo es un poco diferente, pero las postales se van poniendo y las postales van girando y da esa idea de que juntas se están convirtiendo en luz, a partir del movimiento. Hace rato vienen unas niñas y echaron varios decían, yo quiero que se transforme, quiero que se transforme. Con esta idea de los papeles que tienen esas transparencias y con la luz de la linterna, bueno, también. Llegamos tratar de poner también un poco juntas, era la idea para hablar un poco de la colectividad. Y pensábamos también que una buena idea era que no necesariamente se lea cada postal, sino que sea más bien como una sensación. Porque muchas personas no desean necesariamente que se lea literalmente lo que han escrito, porque es una cosa bastante íntima. Entonces buscábamos nosotros hacer esa sensación de que las luces están en movimiento juntas. Vamos a estar colgando pronto en nuestras redes Comunespacio, nos pueden encontrar en Instagram como Comunespacio AC, que es Asociación Cultural. En Facebook también como Comunespacio y en nuestra página web que es www.comunespacio.com.pe. Pronto estaremos colgando todo el registro. Gracias Canal Museal. Gracias. Y a la derecha está el buzón. Gracias. 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 Gracias.